Vivimos en un mundo donde tener ciertos objetos nos hace tener una vida más cómoda o en ocasiones nos ayuda a poder llevar una mejor vida. Pero lo que veremos a continuación son objetos que probablemente todos tenemos de manera básica pero los millonarios lo tienen de manera de lujo y ahora verán el por qué. Bienvenidos a los objetos cotidianos más caros del mundo. Puesto número 1 Para todos podría ser normal tener un MP3, pero en estos tiempos ya un teléfono smartphone puede hacer eso y más. Pero la manera en que las personas ricas lo manejan es con un reproductor de Apple bañado en oro de 18 kilates con aproximadamente 430 diamantes incrustados. Si alguna vez pensaste que ya eras cool por tener un iPod, creo que tú y yo nos quedamos lejos de poder experimentar uno así. Típico, ¿no? Típico, ¿no? Voy a incrustar en diamantes mi iPod. ¿Por qué no? Porque me gusta escuchar la música, ¿no? De una manera más brillante. No, ni le entiendo yo al chiste, pero es raro, ¿no? Es raro, me voy a sentir más humilde de lo que soy este tipo de aparatos de millonarios. Sí, sí, vamos al puesto que sigue, ¿no? Sí. Puesto número 2 Normalmente ya todos tenemos el acceso a un teléfono celular y hasta algunos se dan los lujos de traer esos teléfonos de moda tipo iPhone, Samsung y esas marcas que les encanta poner los precios tan altos. Pues si alguna vez viste caro un iPhone, te presento el iPhone de 15.3 millones de dólares. Tiene una superficie de oro y diamantes. Fue fabricado por la joyería británica Stuart Hughes a petición de un millonario gordo chino. O al menos así yo imagino al millonario, ¿no? Chino. Al gordo. Yo lo imagino gordo. Sí, sí, es chino. Yo lo imagino gordo. Se me hace más típico que sea millonario, gordo y chino. No sé por qué. Tal vez muchas películas, pero así lo veo yo, sí. Sí. Vamos al puesto que sigue. Puesto número 3 En estos días es muy frecuente mirar la obra en tu teléfono, pero personas antiguas raras, extrañas e insólitas como yo solemos aún usar un reloj de mano o muñeca para poder ver la obra de manera más práctica. Excepto personas que son capaces de comprar este reloj de 5 millones de dólares. Este modelo está hecho de oro blanco o platino de 18 kilates. Miren nada más esa preciosidad. En la esfera central lleva 32 diamantes en un total de unos 9.5 kilates. Sí, ¿no? Si creíste que mi reloj de oro falso era bonito o era costoso, pues te presenté un reloj de verdad, ¿no? Un reloj demasiado caro para ser verdad. Yo solo quiero ver la obra. ¿Qué es esto? Finche, ni vas a poder ver la obra cuando estés ahí en la calle porque te va a reflejar el sol ahí en la cara. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente no tiene respeto por la gente humilde y pobre como lo soy yo. Vamos, vamos al siguiente y humilde puesto. Pobre, ¿no? Sí, vamos. Puesto número 4. Probablemente tienes algún carro de agencia. Sí, te hablo a ti, niño rico con internet en casa. Yo creo que le tengo que robar internet a mi tío para poder subir estos videos. Pero bueno, solemos subirnos a nuestros vehículos y sentirnos tan cómodos y felices. Normalmente, para muchas personas, el tener un carro es una de sus metas y sueños más grandes en la vida. Pero ahora imagínate poder conseguir un Bugatti Veyron de 3.4 millones de dólares. Con luces LED que tienen diamantes incrustados, botones de oro y platino en el interior y exterior y fragmentos de cristales que arrojan fuego alrededor con rayos láser que salen por los ojos. Increíble, que explotan bombas militares nucleares. ¿Cómo no, señores? Perdón, perdón. Es que así son al principio, ¿no? Con tanto que le pusieron a este carro, pensé que era algo así. Perdón, sí. No, chicos. Ustedes y yo no nos vamos a subir a uno de estos en la vida. No, no. Lamento decírselos yo. Pero no. Ni tú ni yo. Ninguno. No. Tal vez verlos allá de muy, muy, muy lejos. De muy, muy, muy lejos allá en un viaje especial que hagamos. Haciendo todos los ahorros de nuestra vida juntos. Así. Tal vez, tal vez. De otra manera, no. No, no vamos a poder. Ajá, sí. Vamos al siguiente puesto. Puesto número 5. Si le hemos ponido una camisa elegante, quité una... Perdón, perdón, perdón. Puesto número 5. Solo hemos ponernos alguna camisa elegante, cada nunca. Normalmente cuando vamos a fiestas o eventos importantes, como lo fueron los 15 años de Rubí. Pero te imaginas qué raro sería ponerte una camisa de 35 mil euros que fue hecha con algodón egipcio. No entiendo. ¿Qué tendría de mal algodón mexicano? Digo, ¿solo porque olería tacos o qué? Y por cierto, tiene diamantes blancos incrustados en su puño. Yo no tengo dinero para comprar los típicos gemelos o mancuernillas que son prácticamente de plástico. Esta gente le pone diamantes, ¿no? Sí, sí, este video solo me va a sentir más pobre y humilde. Sí, qué triste, ¿no? El partner no llega para tanto. Lo siento, chicos. ¿O sí? Puesto número 6. En el siguiente puesto tenemos una de las cosas que menos entiendo. Yo ni siquiera podría pagar el dinero que cuesta un mouse de Apple y ahora quieren venderme este mouse de 25 mil dólares. Es de oro blanco o platino y vienen dos modelos llamados Diamond Flower, que significa flor de diamante, y Scattered Diamond, que significa diamante dispersado. Ambos incluyen pequeñas incrustaciones de diamante. No, 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 señores. Yo no pagaría por una de estas ridiculeces. Vámonos tranquilos. Yo tengo un mouse así humilde. Humilde, sencillo, bonito, tranquilo. Basta, basta con tus pinches cosas de niños ricos. Me tienen harto, señores. Harto. Y por último, en el puesto número 7, tenemos lo más incómodo y probablemente malo para las personas con mía a las alturas, o en este caso, mini alturas. Para que te sientas con poderes mágicos o poderes de telequinesia, te presentamos la nueva cama flotante de 1.5 millones de euros. Esta cama utiliza imanes para mantenerse flotando mientras se duerme y soporta hasta 900 kilogramos. Sí, sí, yo necesito 9 personas de 100 kilos cada uno. Para poder comprobar si esto es cierto, ¿no? Junto 9 personas, las subo en la cama y así puedes saber si esto funciona, como dice o no. Porque ya me ha pasado que quiero comprar varias cosas en internet que no son lo que yo pensé que eran, que creía, que pensaba, que se me figuraba, que yo sentía que sí era, que sí podía ser. Sí, fin, sí. Sí, yo no me subí a esta cama. Yo no me subí a esta cama. No. No. Y, chicos, si les gustó el video, no olviden darle me gusta y compartirlo. Déjenme un comentario para saber qué ideal les gusta y cuáles no. No olviden dejar ahí abajo su opinión y ver los demás comentarios para ver qué opinan las demás personas. También opinenle a ellos. Díganle, oye, no, pues creo que la cagaste, jaja. El minuto 1.74 se pasa un diamante. Literal. Jaja. LOL. No olviden suscribirse y no olviden que nos vemos cada viernes porque yo estoy subiendo video cada semana. Cada bello viernes ya hay video en este canal. Un aplauso para Luis Jola que está cumpliendo con los videos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Hay más, pero el partner. Perdón, perdón. Dinero, dinero. Sí, dinero. Perdón. Sí, sí, el partner se está dejando. Digo, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Humildad, humildad. Yo soy Koei, chicos, y nos vemos hasta la próxima. No olviden que les dejo... No, del lado de las luces, no. Las luces no las vamos a tapar. No olviden que a este lado les dejo el video, ya sea el siguiente o el pasado o uno que les pueda gustar. Ahí veré yo cuál les pongo. Tú dale click. Aquí está el video. Tú dale click. Tú dale click. Por cierto, vean mi Twitter, que ahí publico cosas sobre mi vida. Y en Instagram, la historia de mi vida, literal. Vayan a estas dos redes sociales que yo tanto amo.